Ecuador y el mundo saben de sus pasajes Muy bien, seguimos revisando lo que sucedió esta tarde, esta mediodía, tarde en Cuenca y sobre todo las opiniones de los protagonistas Claro, una vez que terminó ya el partido y que se conoció que en el estadio Reina del Cisne habían empatado Liga de Loja con el cuadro de Independiente Barcelona concluye su partido con el Cuenca y ahí está lo que dijeron los protagonistas Vamos a ver Dos minutos antes de finalizar el partido en Cuenca Barcelona ya era el campeón de la etapa El referee, Omar Ponce, da por terminado el partido en Loja con el 0 a 0 Barcelona lograba el objetivo de llegar a una nueva final La Cámara de Copa captó el momento preciso del primer jugador torero que se enteró de la noticia Frickson Erazo Sí, contento, contento, feliz De verdad que Dios nos dio una mano y bueno, a festejar con el grupo Esa hinchada que siempre nos acompañó, que siempre está bien con nosotros y contento por esto, de verdad que es una felicidad indescriptible Quien no importaba la derrota ante un aguerrido equipo muy blanco lo importante era festejar Lucho Caicedo, que había sido sustituido, también demostraba su alegría Sí, es que ese era el objetivo de nosotros Sabíamos que era difícil, estos equipos se juegan la vida los arqueros no viste, entonces lo importante es que nosotros pues hicimos lo nuestro de local Posterior a eso vino el festejo general Hinchas, jugadores, cuerpo técnico y dirigentes no podían contener la emoción Un buen regreso con esta... Sí, bueno, hubiese sido lindo ganarlo No, muy bien, muy bien Y bueno, ya quedó atrás la derrota y ahora festejar con toda la gente Tenemos Copas Americanas Sí, todo, todo, todo Dibultando una final ya Pero el no poder convertirlo No, nada, la verdad Hay que seguir con la misma confianza Se viene la segunda etapa y hay que enfrentarla con la misma manera También se viene Copas Americanas, Copa Libertadores La verdad sí, hay que trabajar muy bien Fue un sueño esto, bueno, ya se hizo realidad Así que ahora hay que seguir metiéndola Este chaval no se podía hacer regresar así La verdad sí, muy triste, capaz se falló el penal Pero bueno, vemos que hay un Dios fiel Nos metió siempre las manos Así que hay que seguir por el mismo camino Se lo merece, se lo merece La verdad que es increíble Lo que apoyó, lo que alentó Y bueno, es para toda esta gente Es para toda la gente Barcelona Volverá a disputar una final del campeonato Después de 7 años Informo para Copa Este es el nivel de fin En todo el país se celebró Sí, 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 en todo el país se celebró Bueno, nosotros tras el Twitter hemos recibido fotografías Nos envían los hinchas de todos los rincones del país Y además eso, ¿no? Los jugadores que sufrieron el partido hasta el final Realmente fue un campeonato o es un torneo apasionante Por lo parejo Y hubo 5 equipos en diferencia de 2 puntos Sí, nada más Y también desde afuera, ¿no? Canadá, Italia, España De diferentes partes de Chile Nos enviaron bastantes mensajes La gente estaba prendida Era hora Era hora que esa gente tenga una alegría Nosotros seguimos revisando los petejos Adelante Los seguidores en Guayaquil se lanzaron a las calles Una vez terminado el partido Y de inmediato Vendrían el pito de los carros Y coreando el nombre Barcelona, Barcelona Retumbando en las principales avenidas Hinchas, vestidos de colores de su equipo Ondeaban banderas amarillas La avenida 9 de Octubre En el centro de Guayaquil Y en la Víctor Emilio Estrada En Gordesa Se cerraron al tráfico vehicular Ante la gran presencia de hinchas toreros Que celebraban Una emoción Que los fanáticos no sentían Porque su equipo había dejado de alcanzar Las primeras posiciones Desde hace 15 años Barcelona es un pueblo Mira todo lo que hace Barcelona De corazón Barcelona Campeón 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 Poco después de las 17 horas Luego del arribo de los jugadores Salió de la base El bus descapotado De dos pisos Barcelona Versus el que sea Decía una pancarta En la parte superior Junto al escudo del equipo Desde el piso de arriba Los jugadores Y directivos Saludaban Y los hinchas Coreaban sus nombres Todo era emoción Por haber conseguido La clasificación A torneos internacionales Y lo más esperado A jugar la gran final En diciembre En Copa informó José Borbón Como en todas las caravanas Había gente Estaban los jugadores Los protagonistas Había gente ¿No? Todo tipo de gente A eso que se sube normalmente Cuando las cosas van bien Eso ya se conoce Muy bien